¿Cómo mantenernos alegres a pesar del sacrificio? San Juan Bautista vivió esto. Y en medio del sufrimiento, en medio de todo el sacrificio que se hizo con él y que él mismo hacía con su persona para seguir a Dios, había una alegría profunda. Y es mirar realmente en el fondo qué es lo que me motiva a hacer las cosas, qué es lo que Juan del Bautista veía para motivarse a seguir adelante, a luchar contra corriente y a mantener esa alegría de seguir a Dios constantemente. Muchos de nosotros solo vemos esa alegría superficial, aquello que aparece en la sociedad y que con mucha facilidad se nos arrebata la alegría. Necesitamos mirar el fondo. ¿Qué es lo que me está motivando a seguir a Dios? ¿Por qué no tengo el coraje de mantenerme firme ante las pruebas? Ahí es en donde nos podemos dar cuenta que falta la alegría de seguirlo, a pesar de las circunstancias como lo hacía Juan el Bautista. Hoy el Señor nos invita a seguirlo con alegría, a saber que esto significa sacrificio, pero esa alegría profunda es de algo que trasciende, que no termina aquí en esta vida, en este mundo, porque quizás este mundo nos propone muchas cosas y si vemos las noticias, automáticamente es imposible no sentir empatía y creer que quizás el mundo se está acabando, que nos estamos acabando entre nosotros, porque algunos están sufriendo por las guerras, por la injusticia social, por tantas cosas, pero al final hay algo que nos tiene que motivar a seguir adelante con alegría, porque eso no lo podemos controlar. En cambio, nuestra alegría, nuestro seguimiento a Dios, sí, y es que Cristo viene y es Él que ahora la Navidad que estamos preparando viene para nacer en nuestro corazón, porque para solucionar los problemas del mundo hay que poner a Jesús, hay que poner realmente su amor. Entonces, ahí comienza el cambio. Hoy, Dios nos invita a alegrarnos, porque ya viene y viene para renovar, para llenar nuestro corazón en esa alegría que permanece, en esa alegría que es profunda, que Juan el Bautista vivió, a pesar de las circunstancias que le costaron la vida, pero fue fiel y eso, eso a nadie le arrebata la felicidad.